¿Qué es la familia Aorus? O esos paquetes que usted ha podido disfrutar sin ningún costo, nosotros lo diseñamos para que usted pudiera mirar y vivenciar cuáles son los diferentes métodos que utilizamos, la profesión y el amor con el que día a día hacemos estas sesiones de entrenamiento y así optara por entrenar con nosotros. Listo muchachos, como usted ya disfrutó de esos paquetes de tres metodologías diferentes, ahora nosotros estamos trabajando en sacarle una metodología específica durante un mes completo. Es un paquete que usted va a esperar con ansias. Mientras usted espera con ansias este paquete, nosotros vamos a sacar el día lunes, el día miércoles y el día viernes a partir de la próxima semana sesiones de entrenamiento. Día lunes para aumento de masa muscular, día miércoles para las personas específicas, los que necesitan la reducción del exceso de tejido graso y el día viernes para las personas que quieren hacer el trabajo con el propio peso corporal. Eso va a ser mientras nosotros terminamos la producción de los paquetes completos y cuando salgan al aire, usted puede hacer uso de ellos. Va a ser un paquete premium completo diseñado solo para lo que usted necesita, que es reducción del tejido graso, aumento de masa muscular o trabajo con el propio peso. Familia, usted acaba de disfrutar de esos paquetes de entrenamiento que nosotros hemos hecho con tanto esfuerzo, con tanta dedicación para que usted tenga la mejor experiencia desde su casa. Ahora la invitación es para que usted analice cuál de esos objetivos es el que a usted más encaja, cuál es el que más beneficios le va a otorgar y cuáles son las características que reúne para hacerlo su entrenamiento día a día. Yo le invito a que entrene con la familia Orus, a que siga compartiendo, a que esté atento a todas las publicaciones que estamos sacando porque esto va creciendo día tras día. Recuerde que mi nombre es Johnny Chavarría, esta es su familia, este es su canal y vamos a seguir entrenando con la familia Orus. Nos vemos en una próxima y nunca pero nunca deje de entrenar.